Es un tema que la gente reconoce y ubica en todos nosotros, que es un tema que se ha descompuesto en los últimos par de años. La gente sí ubica que es un tema a nivel nacional, pero por supuesto que duele a los vecinos que en su propia colonia esté pasando. Y bueno, parte de lo que estamos comprometiendo es eso, ¿no? No solo hablar de lo que podemos hacer desde el Congreso, sino como diputado, tener la posibilidad de regresar y además llevarles algo en particular, algo específico, algo tangible como el sistema de salario.